La ventaja es la ventaja Desde el día en que me dejó De importar el que dirán Vivo mucho más a gusto Y es que hoy me doy mis gustos Sin pensar en los demás No tengo la obligación De buscar caerles bien Si el dinero está en mi cuenta Yo no sé qué les molesta Lo que quiera hacer con él Ya no pierdo mi tiempo Escuchando a los que lo ajeno Viven opinando Yo gozo mi vida Disfruto a mi modo De todas maneras Está muy cabrón Pa' darles gusto a todos Eso de tener vidas ajenas Pa' ver si a la gente le gusta Y te aprueba No ha sido mi estilo Yo soy diferente Desde que ya no me importa El que dirán Tengo menos pendientes El chiste que uno nunca le da gusto A la gente Que suene la ventaja viejo Y puro grupo firme Si doy una explicación Es porque lo quiero hacer No porque tenga que hacerlo A gente tan batallosa Espero y me entiendan bien Ya no pierdo mi tiempo Escuchando a los que lo ajeno Viven opinando Yo gozo mi vida Disfruto a mi modo De todas maneras Está muy cabrón Pa' darles gusto a todos Eso de tener vidas ajenas Pa' ver si la gente le gusta Y te aprueba No ha sido mi estilo Yo soy diferente Desde que ya no me importa El que dirán Tengo menos pendientes Pa' ser miscases Pelo menos pendientes Pelo menos pendientes